¿Qué gusto me da poder saludarlos? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Paulina Greenham, soy conductora y locutora de televisión y radio y me encanta que me hayan invitado a este evento porque les voy a decir algo. La verdad es que si a mí algo me apasiona, me enloquece, es conocer la riqueza de nuestro país. Tenemos una infinidad de cosas de las que hablar de México que me parece emocionante de enchinar la piel que hoy tengamos tres de esas cosas que son tan relevantes en México. Hoy con este tema, con hablar de las mujeres del café, historias de vida, fíjense nada más, tenemos a las mujeres, al campo y al café. ¿No les parece que eso, desde que lo mencionas, es como hablar de nuestra tierra, de arraigo, de amor, de apapacho? De eso se trata, de eso se trata este evento justamente, de conmemorar, de celebrar, de hacer un homenaje a todas las mujeres que forman parte del mundo del café, de sus procesos y que además, ¿qué creen? Hacen posible que todos podamos tener en las mañanas nuestra tacita de Nescafé. Me encanta, me encanta. Gracias por acompañarnos y estoy muy honrada. La verdad es que para mí es un orgullo gigante poder presentar a estas cinco mujeres con las que vamos a platicar y de las que conoceremos su historia. Estará con nosotros Rosa María Cordero, directora de Mercadotecnia de Nescafé, que además le decimos Romy de cariño. Te voy a decir Romy, Rosa María, ¿te parece? Me encanta la idea, Pau. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Romy. Qué rico poder platicar contigo. Además está Jacetel Berenice Molina Rivera, que es caficultora chapaneca. Nos va a contar su historia, que está interesantísima. Qué gusto que estés con nosotros, Jacetel. Bienvenida. Muchísimas gracias. También está con nosotros Maripaz Ortiz, caficultora chapaneca, que igual que la de todas las demás, me urge escuchar tu historia, Maripaz. Gracias por acompañarnos. Hola, Paulina. Muchas gracias. Y está con nosotros la ingeniera agrícola Guadalupe Ortega, que es de Hidalgo y trabaja con el equipo agropecuario de Nescafé. Bienvenida, Guadalupe. Gracias por estar aquí. Hola, gracias, Pau. Un gusto. Un gusto verte. Igual. Y para cerrar, la bióloga Arianna Casas, que es de Coatepec, Veracruz, trabaja con el equipo agropecuario de Nescafé. Tenemos muchas ganas de saber qué tanto haces atrás de todo esto. Arianna, bienvenida. Hola, Pau. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues imagínense nada más la calidad de invitadas, estas mujeres que, como bien se los decía al principio, pues nos hacen retomar y hablar de la tierra mexicana, hablar de los productores, de las mujeres. Pero hay algo importantísimo. Yo creo que antes de que iniciemos la plática con ellas, hay que hablar de la importancia en la economía que tenemos las mujeres y que tienen las mujeres mexicanas en agricultura. O sea, fíjense que además el Inegi acaba de dar unos datos impresionantes donde nos dice que habemos más de 60 millones de mujeres. O sea, esto estamos hablando del 51% de la población, pero alrededor de 8 millones viven en el sector rural. Fíjense nada más, a veces ni siquiera lo dimensionamos. 8 millones de mujeres están en el sector rural y 800.000 realizan actividades realizadas con el campo y la pesca. Es decir, cerca del 15% de las mujeres son productoras. Pero también es importante decir que aunque se están haciendo muchos esfuerzos y estamos hablando cada día más de las mujeres y estamos haciendo que en todos los sectores nos volteen a ver, todavía hay una gran diferencia. No podemos negar que las aportaciones de las mujeres son esenciales en la economía rural de las regiones de los países en desarrollo de calidad, ¿no?, de agricultoras, trabajadores, empresarias. Hay un dato significativo y es que tenemos que fomentar espacios en los que las mujeres puedan expresarse, hacer su trabajo, producir y además ganar lo que se merecen. ¿No? Estamos hablando de equidad. O sea, hoy en día en México ya existen instituciones, programas sociales, programas implementados por las empresas que hablan de equidad de género, pero tenemos mucho trabajo por hacer y yo creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir. Y precisamente para ahondar en este caso de lo que hace una empresa para hablar de la equidad de género, para apoyar a las productores también, yo creo que es importantísimo platicar con Rosa María Cordero, con Romy, que es la directora de Mercadotecnia de Nescafé, para que nos platiques sobre la participación de las mujeres en la cadena productiva del sistema cafetalero del país, este sector que es tan importante, tan rico en México y que tenemos que valorar, yo creo que cada día más. O sea, a veces no sabemos lo que hay detrás de esa taza de café y creo que es el momento de enterarnos, Romy, qué rico que estés aquí y por favor cuéntanos esta perspectiva como empresa, qué es lo que hay que hacer para que siga creciendo el sector femenil en el café. Gracias, Pau. Otra vez gracias por la invitación. Y bueno, como mencionas, datos importantísimos y muy fuertes que nos da el INEGI y donde nos dicen que claramente es necesario desarrollar estrategias y apoyos para fortalecer esa valiosa equidad de género que mencionas, ¿no? Porque las mujeres, y hoy me siento gustosa de estar entre puras colegas, amigas, hermanas, hoy somos realmente una fuerza laboral importante y en el campo algo importante es necesario entender la naturaleza de las condiciones de la mujer en el campo. Hoy prácticamente el 50%, 48% de las mujeres rebasan los 65 años. Es decir, son realmente mujeres maduras las que están detrás de estos núcleos agrarios. Y estos son datos que nos da el Instituto Nacional de las Mujeres. Y también si tuviéramos que ubicar el número, son 1.4 millones entre ejidatarias, comuneras, avecindadas, que son las responsables de la mitad, del 50% de la producción de alimentos en México. Entonces, es impresionante que 1.4 millones de mujeres sea responsable de la mitad de la producción de alimentos en México. Entonces, nosotros como compañía, como empresa Nestlé, somos el comprador número uno de café en México, responsables del 29% de la compra nacional. Y eso, honestamente, Pau, para nosotros es una gran responsabilidad. Es un gran honor ser los principales compradores, pero con ello viene una responsabilidad. Y tenemos un compromiso grande con estas mujeres, con la gente del campo, con las cafeticultoras de este país, de desarrollarlas y realmente crear algo que llamamos una creación de valor compartido. Es decir, que la producción, el suministro, la calidad y el consumo de café siga avanzando. Porque creemos que es un círculo virtuoso donde si no hay un buen café, no hay una buena producción, se acompañe de un buen pago y mejore las condiciones de los productores, al final vamos a tener un mejor café. Y como tú decías, todas las mañanas vamos a tener el placer de poder disfrutar cada mañana y poder despertar con una rica taza de Nescafé. Entonces, nosotros iniciamos este sueño llamado Plan Nescafé hace más de 10 años, en el 2010. Y básicamente es una iniciativa que no nació en México, es una iniciativa global, pero México, al ser un país productor de café, lideró la iniciativa. Y lo que buscamos es dar apoyos a la agricultura, a la producción y al suministro, para que se cree esta famosa cadena de valor compartido. Entre todas las aquí presentes, yo creo que esta es una muy buena representación, entre todas mis colegas, del granito y lo que decías, lo que hay detrás de esta taza de café. Y bueno, en Plan Nescafé, tenemos muchas iniciativas, pero entre ellas somos responsables o tenemos el compromiso de enseñar a los cafeticultores y cafeticultoras prácticas de cultivo, una agricultura sostenible, el por qué es importante, por ejemplo, renovar los cafetales, porque sabemos que si no devolvemos al campo, pues no va a ser algo sostenible a través del tiempo. Entonces, el objetivo es que, y lo que buscamos básicamente con todo el trabajo que hacemos en el campo, es que tengamos una mejor calidad, pero una mejor productividad. Porque la respuesta siempre a la fluctuación de la compra de café es ser más productivo. Ser más productivos va a ayudar siempre al negocio, a los costos. Entonces, con el mismo terreno, lo que buscamos es triplicar incluso la productividad de una misma hectárea, por ejemplo, de café. Entonces, pusimos en marcha este sueño hace ya más de 10 años, en el 2010, y a través de él hemos apoyado a las principales regiones cafetaleras de México, que entre ellas, y por eso tenemos representantes, grandes representantes de estas zonas, pero hacemos labor en las principales regiones del café en México, que son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Y bueno, en Planes Café, para darte un poco más de detalle, es una afiliación voluntaria, es decir, los cafeticultores tienen la opción de unirse, no al programa. Básicamente se les apoya con prácticas de cómo mejorar sus producciones, incluso vamos a platicar más adelante con Ari y Lupita de cuál es su labor en el campo, pero hacemos de todo, desde acompañar al cafeticultor, darles prácticas financieras y demás, pero es importante que la participación es libre y es libre de convenios y no hay condiciones comerciales. Todo aquel cafeticultor y cafeticultora que está en Planes Café no está obligado, por supuesto, a vender su café a Nestlé, puede hacerlo libremente, y eso, para nosotros, lo más importante es que el café en México se desarrolle. Eso es realmente lo que promovemos y, bueno, vamos a seguir promoviendo mejores prácticas sustentables, porque, bueno, sabemos que si algo creo que nos enseñó la pandemia es que la sustentabilidad es clave para el futuro de nosotros y del planeta, entonces vamos a impulsar la productividad y sobre todo la tecnología del café en México para que, bueno, al final, como te decía, proporcione mejores ingresos y lo que todos buscamos en esta cadena. Creo que todas las que estamos en esta llamada buscamos una mejor calidad de vida y disfrutar y que este consumo de café siga creciendo. Entonces, bueno, esa es básicamente la labor que hacemos en Planes Café y lo que buscamos como compañía detrás de esta iniciativa. Romy, qué increíble iniciativa, porque además, pues, bueno, han ayudado desde el 2010, se han beneficiado más de 80 mil productores, ¿no? Entonces, esto habla del trabajo enorme que se está haciendo, pero también yo creo que hoy, más que nunca, no podemos dejarnos de sorprender de las cosas que nos da la tierra, que nos dan las manos mexicanas, ¿no? Este trabajo de las mujeres, como lo decía, es esta calidad de vida, pero también nosotros, al adquirir un producto de tanta calidad, ¿no?, como consumidor, cuando dices, yo me quiero tomar un café que valga la pena. Entonces, saber todo el amor que se pone en Planes Café y por eso también las productoras aman hacer lo que hacen, ¿no? Y entonces eso se siente a la hora de tomarte un café. Me parece que eso es fantástico. O sea, hoy, yo creo que uno de los grandes lujos en el mundo, cuando de repente crees que tienes todo, es conocer a las personas que hacen tu comida o que hacen tu café o que hacen lo que traes puesto. Creo que no hay nada más bonito y más enriquecedor que conocer a las personas que están detrás de lo que nosotros tomamos o tenemos en nuestra vida diaria. Así es que creo que esto que están haciendo con Planes Café, pues demuestra el interés que tienen para que nos sintamos así cada vez que disfrutamos uno y que además los productores y productoras se sientan acompañados y guiados sin ningún tipo como de estos contratos que decías, ¿no?, que los hacen sentir como esclavizados, sino más bien acompañados en este proceso de hacer su café. Romy, felicidades. Muchas gracias por darnos este valioso contexto. Muchas gracias. Gracias, Pau. Oye, y como mencionamos, pues bueno, hay muchos desafíos a la hora de trabajar también en el campo mexicano. O sea, imagínense ustedes como mamás, jefas de familia. O sea, esto es bien importante, que no saquemos este contexto porque las mamás y las mujeres que están ahí siguen siendo mamás, jefas de familia y siguen teniendo muchas otras necesidades además de hacer el café, ¿no?, y de sembrar y de trabajar en el campo. Y entonces, pues con todos estos desafíos, evidentemente, hay muchas historias por contar de cómo han salido adelante, cómo han sacado adelante además a la familia. Me encantará escuchar su experiencia y para eso es que, pues démosle la bienvenida a mi queridísima Jacetel Berenice, Molina Rivera, que es caficultora chapaneca, que además, Jacetel, me va a encantar saber cómo es que tú de repente dejas tu profesión y dices, me regreso para retomar estas raíces en los cafetales de todo lo que ha hecho mi familia y te lanzas para ser productora cafetalera. Qué buena historia, Jacetel, cuéntanos para que nos empoderes. Mis orígenes son el café. Desde muy pequeña he estado inmersa en el sector cafetalero por mi abuelo, mi mamá y mis tíos. Nosotros somos la tercera generación cafeticultora de mi familia, entonces nosotros conocemos el café y lo hemos palpado desde muy pequeños, pero el inicio que tenemos con el Plan Nescafé era el sueño dorado que mi abuelo tenía y bueno, inició con mi mamá y ahora gracias a Dios pues ya nosotros siendo la tercera generación de café, de cafetaleros en la familia pues ya estamos inmersos en el mundo del Plan Nescafé. Al menos yo estudié la carrera de Administración de Empresas Turísticas pero desgraciadamente mi abuelo fallece entonces mi mamá se queda a cargo de una zona de su parcela entonces se le hacía un poco complicado las labores culturales y la administración de la misma porque había que manejar gente entonces yo me vi tuve la tarea y la oportunidad de apoyarla en ese sector y ahí fue donde me terminó más de enamorar porque mi carrera es administración entonces yo decía bueno y qué hacemos con los números la contabilidad porque sí los precios de café eran bajos los costos de producción eran muy altos entonces cuando ya me integré más al Plan Nescafé pues ya tuve una mejor orientación de hacer renovaciones que al principio sí es bastante difícil dar la pauta a eso porque no cosechaba toda la parcela ellos nos sugerían en el Plan Nescafé dividirla por sectores nos arriesgamos y no producimos lo que usualmente producíamos pero al tercer año nosotros nos dimos cuenta que la cuarta parte del predio que se renovó nos daba el total de la producción entonces nosotros dijimos el Plan Nescafé es para tener mayor productividad y gracias a Dios lo hemos comprobado ahora soy que para familia productora ejidataria gracias a mi suegro y a mi esposo entonces tengo ya un predio a mi nombre y mi esposo fue el que inició con las renovaciones totales primero en una parcela de él luego en una parcela de su hermano y finalmente con la mía y lo que dice Romy si es cierto tenemos muchísima más producción yo inicié el primer año recolectando más o menos 3 toneladas al siguiente año producé 5 y ahorita mi nota dice 16 toneladas de café en el mismo terreno mis labores culturales son las mismas el importe del fertilizante solamente por el precio es que varía un poco pero de ahí yo tengo mayores ganancias mayores utilidades porque es la misma superficie nada más que mi producción está aumentando y aumentando va a llegar el momento de que tengo que mantener los costos para que tenga yo esa esa producción pero también es bueno darle a la tierra lo que lo que te da porque si es cierto nos criticaban y nos decían estábamos locos porque prendes café decían tiren todo y tiramos todo pero nos decían ustedes hasta tiran los arboles pero también se va un poco contra la lógica porque si es cierto tiramos a lo mejor 50 este 50 árboles cafetaleros que en ese entonces tienen más de 50 años más de 40 años esos esos cafetos entonces cuando nosotros metimos plantaciones nuevas pues no metimos 50 metimos 70 en una cuerda y es una es una producción de plantas en el café en la superficie pues mayor a la que teníamos y cada año van creciendo tienen un plan de nutrición un plan de cuidado y pues si nos dan muy buenos resultados si tenemos esa parte oye está increíble la historia porque además nos damos cuenta del crecimiento que has tenido que te aventaste regresaste porque las circunstancias de la vida te regresaron al café a estos cafetales pero yo te preguntaría en algún momento cuando eras pequeña te imaginaste tener la oportunidad de que el café que más tomamos en México fuera para el que tú estuvieras ofreciendo tu café vendiendo tu café ¿no te parece que este crecimiento también a nivel personal y a nivel de toda tu familia se vuelve como muy emocionante tener estas oportunidades? sí es bastante emocionante porque mi carrera en sí es administración de empresas turísticas y yo en la carrera me imaginaba no sé en Cancún en Vallarta en una zona turística no me imaginaba en el mundo del café pero la parte ahora sí fuerte que tuvo mi mamá al perder a mi abuelo que era el pilar de la familia al conocer el plan de descafé al documentarme más al ver todas estas horas y lo que tenía yo a la mano pero no le daba el valor agregado como tal no le daba yo la importancia porque pues el café me estaba pagando mi educación pero no le daba yo tanta la importancia entonces como que di vuelta los años atrás y me acordaba de cuando mi abuelo nos llevaba al beneficio y el mundo de café y todos decíamos de ahí sale todo eso y todo eso sale así lo que sí nos desanimaba en algún momento eran los precios muy bajos que tenía yo recuerdo una vez que mi abuelo tuvo que deshacerse de un rancho por lo mismo de que el precio de café el kilo de café estuvo a cuatro pesos entonces no salía muchos productores dijeron que se caiga el café porque no tenía o sea mandabas a cortarlo la secada y todo el proceso que se le da pero no salían con los gastos entonces decíamos y si nos dedicamos a otra cosa y mi abuelo siempre decía no es que a mí me enseñaron a cuidar la tierra y eso nos tiene que dar pero en aquellos entonces no nada más se dedicaban al café tenían diversidad de productos tenían banano tenían plátano y algunos otros árboles frutales entonces y la economía no estaba tan bueno el precio de la canasta básica no nos pegaba tanto y claro que estar en el campo bueno tenías frutas y verduras de temporada y no te no te asustaba mucho porque querías comer un caliente de pollo y ibas a la huerta y ya portabas los frutos los vegetales y el animalito que te fueras a comer pero hoy en día si te pega bastante esa situación pero también me di cuenta que una buena administración que es lo que estaba estudiando pues te da un acompañamiento un buen financiamiento también te ayuda muchísimo porque igual hacer las renovaciones que les comento no es de que a qué banco te vas a endeudar o qué vas a hacer pero si necesitas tener un plan un financiamiento para poder ir solventando tus gastos porque en el campo todos los días sales a trabajar porque todos los días vas a comer entonces en el campo es un sueldo diario y no hay quincenas o mensualidades pagamos cada sábado entonces tenemos que tener un calendario de pagos de que cada sábado tenemos que tener ciertas cantidades para pagarle la gente a nuestros mismos colaboradores incluso pues ahorita mi mamá entra como un jornal haciendo algunas actividades que le permiten hacerlas mi esposo también mi suegro o incluso mis hermanos que van a campo y pues entre comillas se destina una parte para su sueldo pero pues ya como es una utilidad para nosotros mismos pues ya se regresa fíjate que interesante lo que nos dices porque bueno a final de cuentas esto lo que ha cambiado la forma en la que tú lo que dijo tu abuelo que me parece precioso es que él le enseñaron a cuidar la tierra y eso es lo que hacen hoy ustedes pero además con todo este estudio que tú traes de administración hoy saben administrar su tierra saben y se unieron a los mejores que les dieron este plan de café también y que hoy pues bueno has reordenado la fórmula que tenía tu abuelo y tu familia pero la has llevado hoy en esta nueva era y en esta nueva historia del café también para tu familia muchísimas felicidades y gracias por contarnos tu historia jaceta y molina felicidades a ti y a toda tu familia muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar en este foro y compartir nuestra experiencia ya que nosotros estamos trabajando desde un sector rural como dicen es inmensa la cantidad de personas que nos dedicamos a esto pero somos pequeñitos somos un minúsculo en el gran mundo de mujeres trabajadoras y que desgraciadamente pues no no somos tan no tenemos tanta tanta difusión y no nos conocen tanto gracias a estos foros pues si ya conocen nuestras historias y pues aprecian y valoran más pagar una taza de café ¿no? o comprar un buen café un café de calidad muchísimas gracias totalmente créeme que ahora me lo voy a tomar todavía con más gusto de saber quiénes están atrás del cafecito muchas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias y así como la historia de Haceto y su familia y el cuidar la tierra y así vamos conociendo qué hay detrás de este Planes Café pero qué hay detrás de nuestro café y estas manos mexicanas estas mujeres y estos granos de café que nos hacen desde el olor ¿a poco no es puro amor? y ahora quiero platicar por supuesto con Doña Maripaz Ortiz que ella es cafecultora del estado de Chiapas para que nos cuente cómo ha sido trabajar en el campo los apoyos que además ella le ha querido dar a los otros productores en su comunidad los retos a los que se ha enfrentado ahora sí que Maripaz Ortiz cuéntanos esto de apoyando a los demás productores de la comunidad ella cafecultora chapaneca qué gusto saludarte Maripaz gracias igualmente un gusto saludarles a todos bueno pues este mi interés por el café ha sido desde siempre toda la vida mi mamá a los 45 años quedó viuda nosotras fuimos una familia de 8 hermanos cuando mi mamá quedó viuda todavía éramos pequeñas tres mi mamá se quedó a cargo de dos hermanas y yo éramos tres en las actividades agrícolas podríamos decir nosotros le ayudábamos a mi mamá empezamos a trabajar con ella porque era nuestro sustento era nuestro fuerte el café por eso le digo toda la vida ha sido muy importante para nosotros la cafeticultura de ahí hemos vivido de ahí estudiamos de ahí hemos comido de ahí igual de ahí hemos tenido para darnos algunos gustitos como algún viajecito o algo pero ahora sí con lo del Plan Nescafé se podría decir hemos aprendido a valorar más nuestro mundo del café nuestras tierras porque el Plan Nescafé a nosotros nos ha brindado apoyos apoyos en darnos asesorías incluso en invitarnos al menos yo de esa manera he podido apoyar a mis compañeros de ahí mismo de mi comunidad y de otras comunidades de ahí cerca yo he participado igual en el Plan Nescafé como este promotora voluntaria así le llamamos promotores voluntarios donde nosotros dábamos capacitaciones a más productores a más productores de café donde nosotros estábamos dando los talleres de los perdón me equivoqué no está bien cuéntanos cuéntanos donde estabas dando estos talleres o le estaban ayudando a los demás productores de tu comunidad que me parece precioso además eso así es le digo nosotros hemos dado talleres de las labores culturales y es muy bonito le digo porque algo que no hacíamos antes porque estábamos pequeñas a lo mejor pero ha nacido ha ido creciendo al menos en mí pues al casarme yo adquirí una parcela les contaba entonces fue naciendo mi interés mi interés fue mayor por la cafeticultura ya que al adquirir esta parcela o sea empecé yo cosechando este apenas la cantidad de 750 kilos de café entonces este cuando viene el plan Nescafé y nos invitan a participar este fuimos fuimos este tomando más interés sobre la el cultivo del café venimos renovando este plantas de café en este caso yo como este me fui dedicando más de lleno o sea mi fuerte siempre fue el café o sea no podía ser una renovación total sino que fui este intercalando intercalando plantas de café en mi cafetal una una este producción que ahorita podríamos decir que es un un una tercera parte a lo mejor de plantas renovadas y este y dándole el manejo adecuado igual a las plantas que ya ya tenía ahorita este mi producción total es una este le digo ha aumentado más porque he tenido una producción de 8500 kilos se imagina de 750 kilos a 8500 kilos y de esa misma producción que venía este que ya venía cosechando o sea ya fui fui adquiriendo este otro pedazo de terreno igual le digo y este ayudándome con con los ingresos de mi esposo este pudimos adquirir una parcelita más de de 30 cuerdas si pero le digo mi interés fue creciendo con lo del plan mescafe porque este hemos hemos participado en las en las labores culturales algo que que primero pues no no lo hacíamos ahorita hemos este al menos yo he participado en las labores culturales tenemos personas que nos apoyan con con estos trabajos pero es muy importante la labor de nosotras también tener a una persona que nos apoya pero también saber hacerlo o sea eso es lo importante y eso es lo que nos motiva también a nosotros porque para saber dirigir a una persona o pedirle a una persona como quiero el trabajo de mi terreno pues igual tengo que saber cómo lo voy a pedir cómo lo voy a hacer a lo mejor no voy a estar todo el tiempo ahí pero sí saber hacerlo qué bonito maripaz lo que nos cuentas porque mira hay varios aspectos aquí que cuando uno no sabe tanto de café si tú me hubieras dicho que producía 750 kilos yo hubiera dicho que es muchísimo claro estoy aprendiendo con ustedes que 750 kilos pues no es tanto cuando hoy me hablas de 8500 kilos entonces imagínate tú nada más el crecimiento exponencial cuando uno verdaderamente le pone interés y el corazón a todo lo que hace y además alguien como el Planes Café te da la mano y te guía para seguir haciendo este sector cafetalero que crezca mucho más pero todos juntos yo creo que esto que tú haces de apoyar a los demás productores que en cierta forma si vemos lo que hace Planes Café tú lo llevas a cabo en tu comunidad también habla de una mente completamente millonaria y la mente millonaria tiene que ver con compartir con saber que hay para todos que el otro aprenda también no me va a quitar a mí si no me va a dar más porque los demás van a tener trabajo y cuando el otro tiene trabajo se hace una comunidad mucho más bonita mucho más amorosa y entonces cuando creamos comunidades y más alrededor del café y de la tierra mexicana se genera pues esto una comunidad amorosa y además de mucho trabajo y mucho respeto que es lo que se tiene que tener a la hora de sembrar y cosechar ¿no Maripaz? Claro es algo muy bonito y emocionante te digo porque la verdad pertenecer al Plan Nescafé a mí me ha ayudado he sido se podría decir he apoyado a mi comunidad o a los vecinos con ser un ejemplo y para mí es emocionante sobre todo porque soy mujer y en mi comunidad somos como una familia como una familia se podría decir y es muy bonito escuchar que entre vecinos nos digan ¿sabes qué? tienes tu parcela muy bonita porque me lo han dicho me lo han dicho este tu parcela está bonita este les has demostrado que siendo mujer o sea sí se puede y claro que sí se puede porque al pertenecer al Plan Nescafé o sea se tiene se tiene que notar la diferencia se tiene que notar la diferencia ¿por qué? porque soy este pertenezco al grupo del Plan Nescafé ¿sí? y creo que es una forma de igual apoyar a mi comunidad apoyar a mis compañeros a mis vecinos ¿por qué? porque es un ejemplo es un ejemplo de que bueno si si ella puede ¿por qué yo no puedo? o sea siendo mujer ella puede también yo puedo y te digo es algo emocionante algo bonito que yo siento porque en mi comunidad no dicen este o sea no mencionan el nombre de mi esposo o sea la parcela de de Martín se podría decir la parcela de Martín está bonita no es la parcela de Maripaz la que está bonita la parcela de Maripaz es la que está bien trabajada y te digo o sea es algo que me emociona y cada vez me da este ahora sí más ganas de de irle invirtiendo a a mi parcela pues pues cuando uno ve ese crecimiento no hay no hay retorno querida Maripaz no hay retorno solamente hay pasos hacia adelante y qué maravilla saber que hay empresas que han confiado en nosotras en las mujeres en sus manos en sus tierras en sus parcelas y que tu familia también y que tu comunidad haga lo mismo qué lindo no dejes de dar para que se te multiplique como lo estás haciendo Maripaz te mando un abrazo gracias por contarnos esta historia y muchas felicidades gracias 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 qué lindo no qué lindo porque así nos vamos conociendo más todos y vamos saboreando saboreando el café en historias que creo que esto es fantástico no solamente cuando tenemos la taza y no la tomamos sino hoy con las historias olemos el café y olemos el amor y olemos a los personajes detrás de cada grano de café y eso creo que es invaluable invaluable a mí me enorgullece ser parte de este evento la verdad es que estoy contentísima y pues bueno la verdad es que otro pilar muy importante en esta cadena de producción evidentemente es el equipo agropecuario quienes buscan las mejores técnicas de producción porque no es fácil trabajar la tierra y además ahora hay mucha tecnología mucha tecnología para hacerlo de la mejor manera y creo que pues tenemos que darnos una idea de qué está pasando con el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas a la capacitación al financiamiento a la asesoría técnica que increíble poder saber qué hay en este tema y que nos lo cuentes tú la ingeniera Guadalupe Guadalupe Ortega perdón quien es parte del equipo agropecuario de México para que nos platique cómo el amor por la naturaleza la llevó a encontrar el mundo del café y así trabajar y vivir de ello qué rico qué rico tema Guadalupe bienvenida hola cómo estás pues aquí yo también muy contenta de escuchar a nuestras compañeras productoras y a Romy que ya tiene bastante tiempo que no nos veíamos pero qué gusto estar con ustedes hoy y este pues qué te puedo decir yo soy ingeniera agrícola yo egresada de la UNAM y bueno yo soy del estado de Hidalgo del centro del país en donde el único café que yo vi en mi niñez pues fue efectivamente un escafé en la mesa de mis abuelos y este y en mi niñez no tenía idea de cómo era una planta de café ¿no? entonces pues afortunadamente para mí no ha sido no fue tan difícil acceder a mi educación en las oportunidades que me dieron mis papás pues estoy eternamente agradecida pero a lo largo de estos años pues me he dado cuenta que para las mujeres es un poco más difícil ¿no? acceder a estas oportunidades y pues yo creo que lo principal es visibilizar ¿no? porque cuando las niñas nos ven en el campo cuando las mujeres jóvenes nos ven llegando en nuestras grandes camionetas llenas de planta creo que es un ejemplo ¿no? tuve el gusto por ejemplo de conocer a la nena de Hasel y pues yo creo que ya dejamos ahí una marquita ¿no? ella y su mamá y yo y su abuelita y todas las mujeres a las que ella ha visto pues le han servido de gran ejemplo para continuar en esta línea efectivamente pues yo creo que para poder continuar con la producción de café las mujeres y en general todos nuestros productores necesitan estos apoyos ¿no? me refiero pues a recursos económicos humanos los recursos naturales que tenemos ¿no? que ahora estamos cuidando con nuestro programa de sostenibilidad entonces pues yo ahí o me parece que México tiene este gran esta gran riqueza ¿no? que hay que aprovechar para mí es un gran acierto hacer capacitaciones ¿no? hacer a las mujeres partícipes de los entrenamientos que tenemos tenemos entrenamientos como ya ha dicho Romy como ya han dicho nuestras productoras ¿no? en temas de renovación en temas de buenas prácticas agrícolas en temas de poscosecha incluso de administración entonces pues nosotras y nosotros porque tenemos un gran equipo detrás buscamos siempre esa convocatoria ¿no? y buscamos que no solamente vayan los productores que son los que a lo mejor le parece le está a su nombre ¿no? pero que también las esposas que al final de cuentas son un eslabón muy importante en nuestra cadena pues participen y también se eduquen o vayan especializándose en estos temas que si bien ellos lo saben quizás mejor que yo porque tienen toda su vida trabajando en eso pues nosotros aportamos estos temas de calidad o de una educación más formal ¿no? entonces pues yo creo que las mujeres siempre han estado ahí en el campo siempre hemos estado acá y lo importante es que visibilicemos eso ¿sabes qué? me encanta justo lo que dices que cuando vemos la taza de café muchas veces no tenemos ni idea de cómo son las plantas de café no tenemos ni idea pero este amor a la naturaleza que tú tienes ¿no? y a que se desarrolle el campo mexicano creo que la información es poder y aunque hemos estado siempre las mujeres ahí en el campo y hemos querido apoyar mucho más o involucrarnos más a lo mejor no teníamos la información que hoy se está dando con estas capacitaciones y creo que eso es fundamental para el desarrollo del campo y para el desarrollo de las mujeres así es que para mí es un placer poder platicar contigo muchísimas gracias por contarnos esto Guadalupe y que sigan haciendo mucho más por el campo gracias Pau pues hay que consumir café de calidad y pues con estos ellos ¿no? que tienen el compromiso con las productoras con los productores y con el medio ambiente y además también podría ser como locutora de radio ¿no? te invito a las entrevistas un abrazo gracias gracias y bueno pues ahora nos toca el turno de escuchar a la bióloga Arianna Casas que también forma parte del equipo agropecuario de Nestlé México para que nos platique su camino que ha sido guiado también por la ciencia para fomentar el desarrollo sustentable del café y de aquí también la importancia y la relevancia de hablar de ciencia en las mujeres o sea muy pocas mujeres se dedican a la ciencia y creo que es el momento de poner todas las áreas en las que la ciencia participa y que como mujer podríamos involucrarnos qué gusto saludarte Arianna bienvenida hola Pau qué tal a todas mucho gusto gracias por invitarme al foro este pues mira yo soy de coatepecana no es tierra cafetalera de Veracruz 100% entonces yo traigo café en las venas yo desde que era chiquita mi mamá qué rico antes de darme leche materna era el café no entonces mi abuelo fue productor de café y este acercamiento fue el que a mí me hizo decidir estudiar biología estudié biología y pues es una ciencia bastante bastante amplia yo me fui como a lo micro me fui a estudiar primero lo que eran los microorganismos posteriormente bueno tuve la oportunidad de ingresar al al CENACICA que es dentro de la aduana de Veracruz y veía todos los productos que entran en importación entonces eso me despertó a mí como el interés de saber qué era lo que estaba pasando realmente en la cafeicultura de mi comunidad en mi pueblo de Coatepec y por qué había disminuido tanto pues la producción ¿no? éramos un pueblo 100% cafetalero y en mi historia de vida vi cómo se venía para abajo la producción entonces entonces remuncí a mi trabajo ¿no? y dije tengo que hacer algo que que haga que la producción se levante ¿no? mi idea original era hacer un biofertilizante junto con estos microorganismos ¿no? que aparte tuviera este la cualidad de degradar algún otro compuesto pesticida o algún químico que se hubiera aplicado en los campos y pues me metí a hacer la maestría ¿no? entonces ya ahí si formalmente desarrollé una línea de investigación lamentablemente este pues el tiempo de maestría es muy corto y es lo que probablemente pasa en la ciencia en México necesitamos bastantes recursos a veces y nos limitamos a pues justamente porque no no disponemos de ellos ¿no? entonces yo no sé si ustedes han escuchado la frase esa de que ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad justo en ese momento apareció el Plagnes Café y de lo que yo tanto criticaba a la ciencia o a este quehacer era justo que no que no había esta permeabilidad hasta hasta el campo ¿no? o sea que realmente no podíamos nosotros desarrollar un producto inmediato para poder dárselos ¿no? pero entonces aparece el Plagnes Café y es así como bueno pues te toca ¿no? o sea te toca realmente hacerle esta traducción de los conocimientos que tú adquiriste en la carrera en la maestría a los productores ¿no? entonces el día de hoy estoy trabajando con productoras de la Sierra de Guerrero y y es es una es una zona bastante complicada porque hay muchos productores que no hablan español ¿no? hablan hablan este Tlapaneco o hablan mixteco entonces traducir todos estos conocimientos científicos a ese perfil de productores pues es son retos bastante grandes ¿no? yo las estrategias que hasta el momento he seguido es hablarles como si se les estuviera contando a mis sobrinas ¿no? dos sobrinas chiquitas entonces muchas veces la estrategia por ejemplo con estas personas que no hablan español y que son aparte arriba de de sesenta años de sesenta y cinco años es involucrar a a las personas que tienen alrededor ¿no? y muchas veces son las nietas las que están ahí ¿no? entonces eso tiene es tiene otra cualidad aparte ¿no? que que el tan solo la presencia de nosotras como mujeres en el campo con los productores con las nietas de los productores pues las motiva ¿no? a decir ah pues yo también quiero ser ingeniera yo también quiero ser bióloga yo también quiero estudiar ¿no? y entonces pues ahí se da como digamos tiene tiene la finalidad de dar el conocimiento al productor de una forma que lo pueda digerir y motivar a la vez a los jóvenes que todavía están en en el campo ¿no? qué padre lo que dices porque cómo llevaste toda tu toda tu interés también por la ciencia ahora después de que viste lo lo mucho que podías hacer creo que hoy es muy importante recalcar que los consumidores y los productores tenemos un tenemos que ser muy exigentes y tenemos que fijarnos en empresas con responsabilidad social y responsabilidad ambiental o sea hoy tenemos que buscar empresas que nos cuiden ¿no? que cuiden a las personas que cuiden al campo que lo que le ponen a la tierra sean productos sustentables que nos haga bien a los consumidores y que le haga bien a los productores que sean justos y entonces yo cuando leí también todo lo que se trataba del Planes Café Arianna me sorprendió muchísimo ¿no? porque además tú oyes Planes Café dices ah bueno están nada más apoyando a los productores no a ver apoyan a todos los productores que voluntariamente tengan interés de incorporarse pero además están eliminando las prácticas que son inaceptables como el trabajo infantil uso de agropecuarios prohibidos implementación de prácticas sustentables ¿no? conservación de agua vivienda digna creo que esto hace que que tú y muchas otras personas se hayan querido sumar a la historia del Planes Café entonces qué gusto me da conocerte Arianna muchas gracias no gracias gracias a ti y bueno nada más como para para complementar también perdón se me fue la idea no 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 tú diles para complementar tienes algo que decirnos para cerrar de esta de esta importancia que es de fijarnos en las empresas que hagan a lo mejor productos sustentables que cuiden el campo sí justo o sea muchas veces ni siquiera las 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 personas digamos fuera de de la ciencia del el grosso de la sociedad que no tiene a lo mejor estos conocimientos tan finos tan puros de de lo que se va generando en los papers pues nosotros ser ese vínculo es súper importante ¿no? de repente yo les les digo a ver señores el el suelo es también un organismo vivo es un ecosistema ¿no? si cuidamos el suelo y cuidamos los árboles etcétera todo funciona de manera cíclica y pues eso repercute obviamente en la producción no sólo al momento ¿no? sino en una producción como bien lo dicen que se sustente a lo largo de las generaciones pues gracias Adriana gracias por poner estos temas sobre la mesa y además gracias a todas ustedes por dejarnos verlas por dejarnos conocerlas gracias a Planes Café por dejarnos saber quiénes están atrás de lo que consumimos y además creo que hoy es bien importante después de terminar de escuchar estas historias recordar la importancia que tenemos como sociedad de apoyar a las mujeres en el campo de no solamente apoyarlas así de ay sí qué padre que las mujeres trabajen ay qué buena onda más mujeres no, no hay que ver a las mujeres trabajando hay que pedir que haya equidad de género hay que exigir ¿no? los mismos derechos y además saber que hay mujeres que son jefas de familia madres que están trabajando y que llevan esos productos a nuestra casa además bueno este apoyo activo de Nescafé de Nescle México en el desarrollo de las mujeres y del campo este reconocimiento que debemos darle por lo menos hoy a nombre de todas las mujeres pero con estas cuatro caras que hoy pudimos ver ¿no? que conocimos a Hasel a Maripaz a Guadalupe a Ariana a poder platicar con ustedes y yo creo que pues es para enorgullecernos de verdad de que no se nos olvide cada vez que le demos un trago al café o que nuestra casa vuela a café saber que hay un trabajo enorme de todos los días de estas mujeres y toda la gente que trabaja en el campo así es que yo las felicito muchísimo a ti Hasel Molina a Maripaz Ortiz a Guadalupe Ortega a Ariana Casas muchísimas gracias y por supuesto pues bueno vamos a abrir una conversación con ustedes también para que puedan tener una serie de preguntas y respuestas para las mujeres del café ¿no? y a quien quieran a cualquier parte de nuestras asistentes Romy ¿te parece bien que tú te quedes con la palabra para que tomes el control de esta conversación? Sí, muchísimas gracias Pau claro que sí ahora creo que es momento de leer algunas preguntas que ya estamos recibiendo que nos hicieron llegar durante toda la presentación y bueno me gustaría que nuestras productoras y nuestro equipo de Agropecuario me ayude a contestarlas entonces si les parece bien vamos a empezar con las preguntas Bueno ya tengo la primer pregunta y es para ti Jacel y es ¿cómo fue la experiencia de regresar a tus raíces para unirte de nuevo al trabajo como cafeticultora? Bueno al principio fue un poco complicado porque yo venía de la escuela entonces volver otra vez al campo la rutina no era la misma para iniciar entonces ya cuando me fui ahora sí adaptando más me tocó anexarme en época de cosecha entonces a lo más duro sí así es era de que bueno la contabilidad teníamos que tenerla casi al 100 porque tenía yo que ver cuánto café entraba y tener el recurso buscar también el recurso de manera rápida para hacer los pagos en los días sábados ya que nosotros pagamos cada sábado y al final este de la cosecha ver cuánto dinero utilicé para la cosecha de dónde lo saqué pagar el crédito y ver cuánto nos quedaba ahí era donde yo me empecé a dar cuenta de que no eran las ganancias que que yo me esperaba pero también me di cuenta de que algo estaba fallando como que el engrane no estaba funcionando al 100 entonces ya cuando yo empecé a ver este a informarme más sobre el plan Nescafe me di cuenta de que tenía yo una herramienta a la mano la cual podía yo incrementar mis ingresos pero también tener un buen plan financiamiento este económico básicamente para que yo pudiera manejar mis costos y mis utilidades y eso eso intentamos hacer eso iniciamos haciendo con mi mamá y le dijimos que teníamos que iniciar en dividir seccionar la parcela al principio sí fue un poquito difícil porque no quiso no quería porque ella decía venimos trabajando así y así nos ha funcionado la mentalidad de las personas adultas y creo que también era la mentalidad de mi abuelo era de que este cafetal me dio por 50 años y tuvo muy buena producción porque ahorita lo quiere estirar nosotros hacíamos una comparativa con un fertilizante que mi abuelo utilizaba y el que nosotros ahora utilizamos cuando teníamos que tirar ese cafetal porque para nosotros es considerado un cafetal viejo los cafetales eran verdes muy bonitos pero no estaba dentro de nuestro plan de trabajo entonces la gente nos decía ustedes están locos ese cafetal está bueno porque no van a tirar pero no está entonces cuando ya lo tiramos y pusimos plantas nuevas con el año fueron creciendo al segundo año se dieron cuenta que estaba mucho mejor a la planta que tiramos hace dos años ya con el tercer año que la planta tiene café desde el follaje más chico hasta más grande de abajo hacia arriba el café entonces se dan cuenta igual que las bandolas los nudos nosotros llegamos a contar 25 nudos cuando en el café criollo pues no no te da eso te dará unos 10 14 nudos y en el puño de granos muy poquitos a lo mejor 7 8 granitos cuando con estas plantas tenemos hasta 25 granos y son muy buenos entonces la gente si decía no pues si están haciendo algo bien pero algo están haciendo algo diferente están haciendo y luego la gente se acercaba a nosotros y ya nos decía bueno que están haciendo ustedes son jóvenes tienen ideas nuevas pero también decirles a las personas hacer nosotros comentarles la plática que teníamos del plan Nescafé la gente adulta si es un poquito resistente a hacer este cambio este proceso porque es una renovación en el plan Nescafé eso de renovar todo no se les da porque no hay el recurso suficiente nosotros tuvimos que buscar asesoría profesional en el sentido de que tuvimos que consultar una financiera para solventar este varios para solventar este nuestros ahora sí nuestros gastos porque renovarlo nuestros este costos si eran bastante si eran bastante fuertes pero de dónde sacábamos el dinero ya que no teníamos un colchón ahora sí una utilidad o un ahorro de dónde nosotros debíamos agarrar y aventurarnos a hacer este proyecto pues no lo teníamos pero gracias a Dios con el crédito del crédito de financiamiento pues sí pudimos hacerlo en el cual nosotros sí tuvimos a lo mejor en el primero y en el segundo año nada más pagar intereses ya en el tercer año ya decir bueno bueno ahora sí ya estamos viendo que ya no estamos gastando tanto pero sí nos está alcanzando para más y fue donde también este ya con el apoyo de mi esposo en mi larga trayectoria este ya no ahora sí podemos renovar uno solo o sea la parte es una superficie grande y sí se necesita un financiamiento alto por todos los todos los trabajos que se hacen y ir a sembrar la planta cuidarla y todo todo el proceso que llevan para que veas ahora sí la producción en tiempos o sea en el primer año lo que le invertiste es en el segundo año la manutención del mismo y en el tercer año pues ya empiezas a recolectar todo y bueno te va bien pero sí fue al principio bastante complicado nada más que ya como dicen ya cuando estás arriba del caballo ya te vas dando cuenta cómo va el trote entonces ya le vas agarrando el hilo y ya ya tú mismo te preparas ya sabes en qué tiempo tienes que ya la agarraste la onda en qué tiempo vas a abonar en qué tiempo todas las labores culturales sí y lo importante en qué momento tengo que acudir al financiamiento para poder este decir bueno ya me tocan los pagos fuertes entonces ya tengo que ir a tocar la puerta y decir señores yo quiero ahora otra vez el financiamiento checar nuestras tasas de intereses que sí nos ha pegado mucho porque al principio por pequeño productor nos manejaban una tasa de interés pues modesta se puede decir una tasa de interés de 10 al 12% pero hace dos años no sé si fue por el cambio de gobierno o igual las mismas reformas igual se les entiende pero hay muchísimos factores que mueven todos estos créditos y sí nos pegó mucho que otros finqueros no pagaran esos créditos porque los finqueros son grandes y los pequeños productores pues son muy chiquitos si los finqueros no pagaban a los pequeños productores pues no les daban créditos nuevos gracias a nosotros ya estábamos dentro de financiera pero nos manejaron una tasa de interés elevada el 16% si se vea tal vez un margen pequeño pero al pequeño productor si le pega y luego los seguros los seguros de la planta el seguro que te piden por los créditos por el mismo crédito y en algunos casos con otros compañeros pues les tuvieron que pedir garantías y era donde a veces es donde tocas fondo y dices ya no puedo qué hacemos buscar otras alternativas gracias a Dios nosotros hemos trabajado despacito despacito y tampoco abarcar mucho porque nuestra solvencia económica es limitada pero por lo poco que hemos hecho hoy gracias a Dios van avanzando poco a poco digamos si vamos avanzando poco a poco y ya vemos las utilidades eso es lo importante porque pues ya ya han pasado tiempo considerado donde nosotros hicimos prueba y error que nosotros renovamos la mejor idea es renovar renovación total pero sí se necesita mucha inversión pero igual y manejarlo por sectores dependiendo de cómo uno lo pueda de acuerdo a tu bolsillo pues se ve se vejas el que regresaste a casa y me hablas yo te escucho hablar y me hablas como una experta me hablas de finanzas me hablas del campo me hablas de la planta entonces yo creo que resumiría lo que nos cuentas como volver a casa yo creo que esa experiencia fue te escucho y veo a una profesionista a una empresaria y yo una mujer de campo también entonces muchísimas gracias Cacel y también tengo una pregunta para Maripaz y me dicen ¿qué significa para ti ser un referente en la comunidad por lo que nos platicaste que has buscado ayudar a otros recomendarles lo que tú has aprendido y con lo que te has capacitado ¿qué significa para Maripaz como mujer como cafeticultora esa responsabilidad de ahora ser un referente? pues para mí este el significado que tiene es este es un orgullo para mí podría decirse que este lo que he aprendido lo que he aprendido este en el Planes Café que yo lo lleve a mi comunidad o lo lleve con mis compañeros este es una satisfacción porque no se ha quedado aquí nada más en mi persona sino que lo he llevado a otras creo que por ahí te perdimos Maripaz un poco te estamos recuperando ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname, Maripaz, teníamos problemas técnicos, pero me estabas contando sobre la responsabilidad que es ser ese referente en tu comunidad de enseñar, de compartir. Claro, porque le digo, para mí es muy importante y es una gran responsabilidad porque soy mujer y ahora sí que en el campo podríamos decir, son otras costumbres, principalmente para los hombres, para los hombres porque que una mujer esté ahora sí involucrada en los trabajos culturales del café, creo que es algo, para mí, es algo muy significativo y le digo, para los hombres creo que en este caso, hay algunos hombres por las costumbres que se sienten desplazados. Claro, me imagino. Porque, claro, le digo, y ha sido para mí muy importante porque las otras compañeras, para que se involucren también, en mi comunidad nos hemos, este, nos hemos involucrado ya ahorita al ver que yo he estado trabajando, que yo he estado dando algunas capacitaciones. Así es, ahí este. De, hablo, ahora sí de aquí, en este caso, pues yo era la única en, por parte de, de mis hermanos. Y me imagino que has ahora reclutado a la familia y demás. Que yo, incluso hasta con mis hermanos que son varones, le han dado poca importancia. Y ellos al ver que yo he estado involucrada en este, en este tema del café, en las capacitaciones, de las labores culturales, pues creo que en este caso ellos le han tomado, este, mayor importancia. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un empleo, son empleados, pero aparte tienen sus parcelas. Y a partir de que, este, surgió el plan Nescafé, y también ellos fueron invitados, y aparte de las, de haber recibido capacitaciones, ellos se le han tomado mayor importancia, y aún más sabiendo que yo como mujer he estado más involucrada que ellos. Les digo, en este caso, este, en este caso las, las personas a quien yo, este, he invitado para que participen, participen ahora sí en, en las labores culturales que se les tienen que hacer al, al terreno, pues han dado, han visto buenos resultados. Ellos se han dado cuenta que si, este, vamos a, ahora sí a poner mayor interés. El resultado es, con, con resultados les estás mostrando que sí hiciste la diferencia, ¿no? Así es, le, por eso le digo, para mí es una gran satisfacción haber, este, recibido las capacitaciones por parte del plan Nescafé, y que no se ha quedado aquí nada más, sino que ha sido, este, siempre. Que es una responsabilidad de mi parte, que lo que he aprendido, lo he llevado buenos resultados, podría decir, porque son muy buenos resultados los que hasta ahorita, este, hemos tenido. Y me imagino, Maripaz, que vas a ir por más. Me imagino que, que vas a, a seguir impulsando a tus hermanos, a tu comunidad, como nos platicaste, e ir por más. Los apoyos que hemos tenido, ¿por qué? Porque en este caso le digo, los apoyos que hemos recibido por parte de Nescafé, hemos aprendido, o nos hemos involucrado desde el cuidado de la planta de café, hasta llevarla al, al terreno, y darle los cuidados necesarios, y verla, verla crecer, verla, este, que ya está en producción, o sea, es algo que. Todo el ciclo. Pero, así es, es algo que, este, que nosotros mismos lo estamos viviendo, está pasando por nuestras, por nuestras. Clarísimo, Maripaz. Y creo que te estamos perdiendo, perdóname, un poquito. Así que, como dice, lo que siembras, estás cosechando. Bueno, pues, Maripaz, te felicito mucho por cosechar, no solo para ti, que es importante, pero también para tu familia, para tu comunidad, y ser este referente, y al igual que Hasel. Bueno, mujeres empresarias, cafeticultoras, de verdad, mi admiración total, y bueno, es un placer escucharte y saber que, además, eres generosa con, con el conocimiento, y eres generosa con las prácticas, porque no las dejas en tu parcela, no las dejas en tu cafetal, sino las compartes, y eso va a ser el cambio seguro, ese granito de arena va a ser el cambio del café en México. Y hay un par de preguntas que, voy a, voy a leer una de Rodolfo Ávila, y esta, a lo mejor le voy a dar respuesta yo, ¿cómo afectó, o cuál es el impacto de la pandemia en la cafeticultura en México, en general? Y yo les puedo decir, y seguro van a estar de acuerdo conmigo, Maripaz y Hasel, que, sin duda, el año pasado fue un año retador, pero a través de planeación, coordinación, el consumo de café en el hogar, de hecho, no se detuvo, hubo una aceleración, y eso nos permitió a todos seguir trabajando como equipo, seguir fortaleciendo esta cadena. Entonces, yo les podría decir que el impacto al final ha sido positivo, porque pudimos cosechar, pudimos hacer la compra de producto, nosotros no dejamos de comprar producto, nuestra fábrica nunca paró en la pandemia. Entonces, seguimos recibiendo café, y fue un círculo virtuoso, que estoy muy orgullosa y honrada de decir que hubo Nescafé en los hogares mexicanos cada mañana, y eso es, bueno, gracias a ustedes porque ponen literal su granito de café en todo este ciclo. Y hay una última pregunta, también del foro, ¿cuántas mujeres cafetaleras tienen registradas en el país? Y esto, yo prefiero darles el dato puntual, el último dato que tenemos, entonces se lo vamos a hacer llegar a quien nos compartió esta pregunta, y con esto, bueno, doy finalizada a esta serie de preguntas y respuestas. Maripaz y Jacel, les agradezco muchísimo porque ha sido una plática, ya está nuestro cafecito, nos estuvimos tomando, y es una plática súper rica, y bueno, si están de acuerdo, vamos a un último mensaje para todo el foro. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pau. Ha sido una conversación súper rica, muchas gracias por haber moderado este espacio, muy interesante, pero con tu granito siempre único, ese toque que le das a todas, a todos los foros donde estás, de verdad te agradezco muchísimo, y bueno, a estas mujeres del café, a los medios de comunicación, y sobre todo al público en general, gracias, gracias, amigas, hermanas, colegas, por compartir estas historias, y como decías, Pau, bueno, fue un recorrido de lo que hay del grano a la taza, entonces, muchas, muchas gracias por haber moderado esta conversación de forma espectacular. No, Romy, muchas gracias por dejarme estar aquí, porque de verdad lo decía al principio, y lo reitero después de escuchar las historias, para mí hay un compromiso enorme a la hora de tener un micrófono, también como conductora, como locutora, ¿no?, en radio y televisión, creo que es fundamental tener un compromiso, y ser congruente con lo que vivimos todos los días, creo que, y siempre se los digo, traer una cosa, al menos, hecha en México, en todo lo que usamos diariamente, cuando te voltees a ver y digas, ¿qué traigo hecho en México?, y cuando pides el súper, y cuando estás en tu mesa, ver cuáles son los productos mexicanos, con los que estás alimentando a tu familia, y te estás alimentando tú, creo que hay que ser súper congruentes y amorosos, con nuestras manos, con nuestra tierra, con nuestro México, con nuestra bandera, con nuestra comunidad, con nuestra familia y con nosotros mismos, y a la hora de consumir estos productos, conocer sus historias, y saber quién está del otro lado, ayudamos mucho además a reactivar la economía, y a que se generen estas raíces, que sean verdaderamente, que tengamos este arraigo por nuestro país, y consumamos lo hecho en este hermosísimo lugar, y que haya empresas como ustedes, Nestlé, Nescafé, que estén haciendo esto por nosotros, es increíble, gracias por dejarme conocer a estas mujeres, conocerte a ti, y conocer estas historias, cuenten conmigo siempre, uno, para siempre, todas las mañanas, recuerden que me estoy tomando un café, y estoy pensando en ustedes, se los prometo, ese es mi primer compromiso, voy a pensar en ustedes, con mi taza de Nescafé, y segundo, para poder difundir, las historias detrás del grano de café, muchas gracias Romy, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!